que espero que seamos más, les comento. Hoy no llegamos a hacerlo, pero para la clase que viene vamos a ingresar compañeros y compañeras nuevas. Estuvimos esperando todo este tiempo porque hay mucha gente que abandonó el curso y no nos avisó. Y bueno, voy a ser insistente con esto, porque este curso al ser abierto y gratuito, hubo muchas inscripciones, hubo más demanda de la que esperábamos. Yo pensé que había habido 500 solicitudes, pero hubo 900, me enteré hoy. Entonces nos parece un poco injusto que habiendo lugar para 35 personas, seamos nada más que 14, que son los que vienen, entre 14 y 17 vienen participando activamente. No llegamos a hacer hoy el ingreso porque justamente esperamos hasta hoy para ver si había manera de comunicarnos con el resto, pero bueno. Algunos sí dieron aviso, y por supuesto está justificadísimo que tuvieron que abandonar, pero mucha otra gente no. No, entonces quisimos darles la posibilidad de esperar, pero bueno. Ya tristemente se perdieron con la de hoy tres clases, entonces vamos a avanzar. Bueno, los que el otro día no habían podido leer la convención interamericana, ¿pudieron hacerlo? Silvina, perdón, disculpame. Yo vengo atrasada con todo, tuve a mi papá, entonces como que vengo atrasada, pero me pongo al día, esta semana ya me pongo las piedras. Estoy enterada, Marisol, y lamento para mandarte un abrazo, esperar el tiempo que te ayude a superar este mal momento, la verdad que es dificilísimo. Te abrazamos acá entre todos y todas. Gracias. Profes, sí, yo pude leer un poco. Muy bien. En realidad no estoy evaluándolos con esta pregunta, pero la verdad que me parece importante porque, como les dije, es la norma conductora, ¿no? Durante todo el curso vamos a trabajar en base a esa ley. Así que yo cada clase se los voy a recordar así. Los que no lo leyeron, algún día se toman un ratito y la leen. Bueno, voy a también acordar que antes de irnos voy a anotar los presentes para ver. La clase pasada lo hice, así que para ver si son siempre más o menos los mismos que están sosteniendo la cursada. Hola, profe. Hola, Estela. ¿Cómo estás? Yo voy a tener que irme un ratito antes porque hacen una reunión de fiscales. Está muy bien. Sí, sí, son días particulares estos. Son días particulares. Voy a escuchar, pero bueno, después me voy a tener que ir, sino no voy a llegar. Así que voy a tener que avisar. Igual les cuento que las clases pasadas ya están subidas al canal de YouTube de Ideal. Y ahora esos mismos videos los van a subir en el aula virtual de la Facu. Así que ahí también van a poder tener acceso. Más que nada para estar al día, porque este primer módulo es básico, ¿no? Porque tratamos todo lo que tiene que ver con la iniciación a la gerontología. Entonces es importante este módulo. Clase que se van perdiendo está bueno, que después la puedan ver, interiorizarse, leer si es que hay algún material bibliográfico. Así que bueno. Me apuré en empezar porque hoy vamos a tener una visita. A ver, acá hay alguien en sala de espera. Supongo que algunos, bueno, no tendrán datos o quizás están viajando, pero los que puedan tener la cámara encendida es mejor, ya que tenemos que intercambiar así desde lo virtual. Por lo menos nos vemos en las caritas. Les decía que íbamos a tener una visita porque, como vamos a hablar sobre feminización de la vejez, que es lo que nos quedó pendiente en la clase anterior. Le paso a provecho para volver a pedirles disculpas por el papelón del otro día. Estuvo divertido, profe. Me llevo bien con la tecnología, ya se habrán dado cuenta. No hay problema, profe. Es verdad que nos reímos, estuvo distendido. Pero bueno, no quiero dejar de abordar ese tema que es bastante importante. Acá somos mayoría de mujeres. Hoy creo que el único varón que nos acompaña por el momento es Edgar. Así que es un tema que nos interpela a todas. Como vamos a hablar de la feminización de la vejez y venimos hablando de las tareas de cuidado que históricamente fueron adjudicadas a la mujer. Nos va a visitar Matías Muravito, que no nos va a visitar, sino que se va a sumar al Zoom, que es el jefe de la agencia de ANSES de Wilde. Y nos va a contar un poquito de qué se trata esto del reconocimiento de las tareas de cuidado. Tan importante para que las mujeres puedan jubilarse. Las que fueron postergando su carrera profesional o su inserción laboral para dedicarle a los cuidados, que es el tema que nos tiene hoy acá reunidos y reunidas. Yo estuve mirando en los contenidos del programa, de este primer módulo, y vamos bastante bien. Vamos bastante bien. A mí me gusta como encuadrar siempre, para que ustedes sepan que esto no es algo caprichoso ni tirado de los pelos, sino que tiene todo un formato en el que nos vamos metiendo. Bueno, la primera clase hicimos lo que es el encuadre de esta capacitación, donde les conté más o menos cuántos módulos eran, qué contenidos se veían cada uno, les hablé de los encuentros virtuales y de las prácticas que van a ser ya al final de este curso, y sí van a ser presenciales. Estuvimos hablando un poco de los nuevos paradigmas de la gerontología, vimos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, la clase pasada estuvimos viendo aspectos sociodemográficos del envejecimiento, bueno, por suerte sigue entrando gente, eso me pone muy contento. Estuvimos viendo un poco la situación actual de las personas mayores en la esquina, vamos a seguir con eso, yo voy mechando para que sea más llevadero. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la feminización de la AGE, y también vamos a ir directamente a lo que es el rol y las funciones de los cuidadores y cuidadoras. Por eso les decía, voy un poco a lo teórico, un poco a lo práctico, para que sea más entretenido y para que ustedes de entrada sepan cuál es la función de un cuidador y de una cuidadora, como para saber si realmente es eso lo que tienen ganas de aprender y de hacer. Así que bueno, yo les pasé una nota, le agradezco una vez más a Edgar porque me ayuda un montón con el tema de los grupos, de modificar los documentos a veces. Les mandé a través de él una nota de página 12 del mes de abril. ¿Alguien pudo leerla? ¿O todos? ¿Capaz que todos? Sí, lo había leído. Perdón, profe, no pude yo. No se preocupen, cuando les mando algo para leer y para que después estén en tema, ¿no? Pero el que no puede, la que no puede, no hay problema. No hay problema, lo pueden leer después porque es bastante interesante. Bueno, ¿alguno o alguna quiere contar brevemente lo que sacó, no para que nos describa toda la nota, pero lo que sacó, como digamos, le pareció la idea más importante de esa nota periodística? Habla en líneas generales de la desigualdad que hay ante la adquisición primero de un haber, ¿no? De tener un ingreso, si se la reconoce para poder recibir ese haber, que muchas dicen que trabajan solamente dama de casa. Bien. También en la diferencia de género. Las diferencias de género. Lo mal que se trató a los jubilados en la pandemia. Una pregunta, Carolina, vos observaste que hay desigualdad, digamos que la nota habla de la desigualdad, por género o por edad, o por las dos. ¿Qué interpretaste vos? El texto hace más que nada. La nota se hincapia en la desigualdad de género primero, ¿no? Pero después habla con respecto a la remuneración, a los reconocimientos. Ahí después ya habla por una cuestión laboral, ¿no? Por eso dice que muchas zonas más de casa, dice que no tienen una actividad remunerada, que fueron mantenidas un tiempo largo toda su vida económicamente por el marido. Ahí está. Bien. Y Elena ya nos metió más en lo que es el tema de la pandemia, ¿no? Lo que comenta Carolina es una situación que está como dada ya en cuanto a las personas mayores, y Elena lo que menciona es cómo fueron tratadas las personas mayores durante la pandemia. Hay un tema más de fondo en el que se mete la nota. A ver quién lo notó. La feminización de la vejez. La diferencia que hay en datos del INDEP, hay datos del ANSES también, creo, que si no me acuerdo mal. y habla, es una directora, Mónica Roque, es directora de la Asociación de Gerontología, y trabaja en el Hospital Algerich, también con esto de la feminización. Bien, también aborda un poco el tema de la diversidad en la tercera edad, ¿no? Sí. Sí, mucho, mucho. Y diversidad de género. Sí, habla de... Cuenta la historia de un trans y de una mujer lesbiana. Que, bueno, nada, que al trans los padres lo echaron de la casa cuando tenía nueve años, que le fue muy difícil la vida, y ahora, por ejemplo, recibe ayudas del gobierno con las cajas, perdió casi a todas sus amistades por la edad, ¿no? Y prácticamente está sola. La compañía de ella es... Son los gatos. Más o menos eso. Y de la... No me acuerdo de la otra señora, de la mujer que ella se dice... Se identifica como lesbiana. Bien. Entonces, más o menos la nota habla de la situación en la que se encuentra toda persona mayor antes de la pandemia, ¿no? Y cómo la pandemia agudizó todas esas problemáticas. El aislamiento, la vulnerabilidad social por la pobreza, cómo viven las personas mayores con diversidad, cómo afecta más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Yo en realidad tomé la nota un poco por eso, no tanto por la pandemia en este caso, sino como para que nos vayamos metiendo y vayamos conociendo cuál es la situación de esta franja de tarea hoy, ¿no? Fue un grupo. Yo le presté atención a... Yo le presté atención a lo de la pandemia porque me guié por el título, en realidad. El título de la nota es esa. No, no, está bien que le prestes atención, porque además lo que hizo la pandemia fue dejar en evidencia todas estas situaciones. Digo, hoy nos lamentamos de que las personas mayores por ahí no tengan facilidad o no tengan conectividad o por ahí el dispositivo que necesitan para poder conectarse, y la verdad es que hubiera sido un golazo durante la pandemia porque todo se resolvió de manera virtual, ¿no? Entonces, los organismos, como por ejemplo PAMI, pensaron alternativas, como lo fue y lo es Comunidad PAMI, para poder resolver cosas virtualmente, pero claro, no todas las personas... Sí, Claudia, por supuesto. Yo creo que lo de la pandemia visibilizó que los adultos mayores también tenían muchas problemáticas y existían. Porque también en una parte de la nota dice como que habla un poco también de cierta hipocresía de la sociedad hacia los adultos mayores, ¿no? Como que ahora, después de la pandemia, se acordaron que también existían, ¿no? Entonces hay que resolver también todos esos temas de fondo. Para mí, ¿no? Es mi concepto. Creo que mi compañera me quitó las palabras de la boca porque en realidad la pandemia lo que hizo fue dejar visible todo lo que venía sucediendo con las personas mayores. y esto era tan oculto, tan cerrado que nadie se daba cuenta. Y por cuestiones de que la pandemia obligó al Estado a estar más pendiente de las personas mayores, esto hizo que se visualizara el maltrato a las personas. Cómo los trataban, cómo los cuidaban, cómo los maltrataban. Y solo les interesaba o les importaba el dinero que llegara o que saliera del bolsillo de estas personas para que ellos pudieran llenarse y los adultos mayores y los adultos mayores seguir sufriendo. Desafortunadamente, se nos fueron muchos seres humanos de este mundo, familiares, amigos, primos, parientes, lejanos o cercanos, pero que gracias a la pandemia esperamos que en realidad los gobiernos, no solo de acá, sino de todo el mundo, encaminen este hecho real a mejorarle la convivencia o los últimos años de vida a estas personas mayores. Sí, justamente esta nota empieza... ¿Cómo, Mariela? Perdón. Lo que yo entendí de la nota es que se trataba más del derecho, igualdad, según el sexo, género. Lo que yo entendí de la nota es más hacia el derecho y a la igualdad. Exactamente, exactamente. Y lo que me llamó la atención a mí fue un dato nuevo. Cuando hablaba de la persona esta de 66 años, el travesti, decía en la nota que la esperanza de vida de ellos es de 40 años y que mueren a temprana edad por enfermedades que son prevenibles, decía la nota, ¿no? Porque no le dan un acceso a los derechos básicos de la salud, el trabajo, la vivienda. Es como que viven diferente a los demás y, claro, y los arrojan a la marginalidad, decía. Son humanos y tienen derechos también. Exacto, y eso es lo mismo que viven en todo lugar del mundo el extranjero. Las personas extranjeras también viven y pasan por la misma situación. Son dejadas a un lado porque mucha parte de la ciudadanía y otra parte del gobierno creen que por ser extranjero no tiene derecho a nada. Que si quiere sobrevivir, sobreviva como pueda. La tierra es terreno de todo mundo y es complicado entender al ser humano cuando está en un estado o en un lugar de tanto poder que el pobre no podemos hacer nada por mejorarlo. Si nos uniéramos, podríamos, pero no va a haber nunca una unión de los más pobres para contraer esa corrupción del estado de cualquier parte del mundo. Sí, esta nota un poco como decían, habla de derechos, habla de igualdad, o sea, habla de desigualdad, de vulnerabilidad, de cómo las personas, en este caso habla de las personas mayores, pero bueno, cómo se complejiza más cuando esa persona mayor además es mujer o es un sujeto de la diversidad. Cada vez más vulnerabilidad, más abandono, son personas que por ahí tuvieron una vida más compleja porque por el motivo de su sexualidad fueron arrojados a la calle, entonces crecen expuestos a enfermedades, envejecen las mujeres más tardíamente, pero con más enfermedades, ¿no? Sí. Lo mismo en las personas mayores. A eso se refiere cuando hablamos del envejecimiento la feminización de la vejez. Ahora vamos a aclarar ese término. Ahora en el... Justo estaba redondeando lo de la nota porque nos vamos a meter de lleno en el tema. Digamos que esta nota la tomé como un puntapié para meternos en el tema de feminización de la vejez. Y ahí vamos a entender bien a qué se refiere el término, ¿no? Y ahí menciona, que no quiero dejar de mencionarlo yo también, lo que tuvo que ver, digamos, el disparador durante la pandemia fue esta idea que después por supuesto quedó en la nada que era prohibirle a las personas en CABA la libre tránsito, la libre circulación. Sí, mayores de 70 o de 70. Y eso abrió mucho el debate y es importante traerlo acá a este curso porque nosotros vamos a hablar de lo que son los mitos y todo esto. entonces a veces con la idea de cuidar al otro se invade, se obtura un derecho transversal del envejecimiento que es la autonomía. Nosotros no podemos prohibirle a las personas que transiten, digamos, esta nota se disparó desde ese suceso. Y por otro lado también menciona lo que fue cuando se abren los bancos, ¿no? Y que todo el mundo salió recién, una de ustedes dijo, usó una palabra que era como, ahora en este momento no me sale el término, pero digo esto que todos salimos a decir qué vergüenza lo que pasó con los bancos y demás, y es lo que se vive a diario, y es lo que se vive siempre cada vez que una persona mayor tiene que ir al banco a cobrar, está lleno de gente, hace horas de cola, son maltratados, entonces digo, sí, en pandemia se agudicó, pero eran problemáticas que ya existían. Entonces, es importante visibilizar todas estas cuestiones que ustedes también después sean agentes reproductores de todo lo que van aprendiendo para que en algún momento esto cambie, ¿no? Para que los gobiernos empiecen a pensar políticas públicas en respuesta a estas necesidades particulares de las personas mayores. Podemos seguir debatiendo, pero voy a empezar a compartir este PowerPoint sobre feminización de la vejez para que en un ratito después de esto ya se sume el compañero Matías y nos cuente un poquito de qué va esto del reconocimiento de las tareas de cuidado. Entre todos recemos para que hoy no haga papelones la profe compartiendo para que vamos a ver si hoy sale. A ver. Puede fallar. Puede fallar, pero esperemos. A ver. Creo que creo que estamos bien, ¿no? Ahí lo vemos todos. A mí siempre está cargando, profe. Sí. ¿Lo ven el resto? No, no, está cargando. Porque yo acá ya lo veo, esperamos un ratito igual, pero yo ya lo veo acá. Está cargando. ¿Por qué será? A ver. ¿No lo ven? No. No. No, no lo veo. Aparece su foto congelada, profe, y el que está cargándose el video. Yo lo puse bien, ¿eh? ¿A ustedes les aparece que está cargando? Sí. Compartir las pantallas. Ha empezado la función de compartir las pantallas. ¿Por qué no se ve? Cargando, cargando, cargando. no. No. De tener, a ver, de tener, ya sé. La verdad no sé, porque lo puse desde... Dicen que les aparece cargando, ¿no? ¿Me dijeron? Sí. Porque mirá, ahora ponía acá. Sí, profe. Sí, Las pantallas. Ahí empezó la función de compartir las pantallas. Como vos me dijiste. Me parece que se ha puesto algo al tirobocho. Quedó ahí, mirá, una solita. ¿Este era o era el otro? Sí, sí, este. Ahora sí. Qué maravilla. Todos necesitamos una sol en nuestras vidas. Sí. Ahí va. Bueno, ahora sí, para que la diluvire. Se ve perfecto. Ahora lo ven todos, ¿no? ¿Y todas? Sí, sí. Perfecto, bueno. Entonces, volvemos con esto, ¿no? El tema de la feminización de la vejez. Bueno, acá para empezar vamos a tomar algunos datos, ¿sí? Yo no soy muy de los datos, pero a veces hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Para entender el porqué de algunas cosas. El 15% de las personas de la población argentina son personas mayores de 60 años. ¿Sí? de esa cantidad, el 57% son mujeres y el resto son hombres. El 43% restante son hombres. Esto explica un poco, entonces, este término, ¿no? de la feminización de la mujer simplemente porque son, es mayor cantidad de mujeres mayores que hombres. Y, si hablamos de la situación previsional y hablando de vulnerabilidad y de pobreza, el 52% de la población de personas mayores percibe una jubilación mínima, ¿sí? 48% restante, otras. Estos datos fueron tomados en el último censo que fue el del 2010. ¿Sí? Tiene sus años, digamos, pero de todas maneras el porcentaje no se aleja a lo que se se calcula hoy. Acá, yo destaquí una frase que fue la que dijo como nos contaba Elena, Mónica Roque, en el 2015, en ese momento, ella era directora de la Dirección Nacional de Políticas para Personas Mayores de Irina PAM, ¿sí? Que es el organismo que va a darle un aval a este curso, para que ustedes sepan. Ella es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria y actualmente es secretaria de Políticas Sociales de PAMI. No sé si es exactamente así el cargo, pero actualmente tiene esta función. La frase que ella dijo es, la Argentina es un país envejecido con una franca feminización de la vejez. Las mujeres vivimos más que los varones, pero con más enfermedades crónicas y discapacidades y llegamos en peores condiciones. Esto es producto de la desigualdad, ¿no? De la que veníamos hablando. ¿Por qué? Porque fuimos un grupo históricamente vulnerado a lo largo de toda la vida. Y esto se potencia en la vejez. Por eso decíamos que las mujeres son vulneradas, además de por ser viejas, por ser mujeres. ¿Sí? Ni les cuento si además son pobres. ¿No? ¿Qué situaciones hacen que las mujeres sean más vulnerables cuando llegan a cierta edad? ¿Qué situaciones hacen vulnerables a las mujeres viejas? Dice el título. Por un lado la estigmatización histórica. ¿Sí? Como hablábamos al principio de este curso, no solo con las mujeres, pero siempre tengamos en cuenta que se agudiza más cuando una mujer es mayor de edad. Esta cuestión de que todo lo exitoso, lo positivo, lo que tiene que ver con la belleza y demás, se lo adjudica a la juventud. ¿Sí? Como si únicamente esa etapa de la vida, en esa etapa de la vida una persona puede sentirse plena, ser exitosa, saludable, y se deja para las personas mayores y todas las cuestiones que tienen que ver con la soledad, el aislamiento, la enfermedad. Entonces, remarcamos esto de que vejez no tiene que ver con enfermedad, sí hay un declive, pero no demos por hecho que hay deterioro. Entonces, todo eso estigmatiza la figura de la persona mayor. más aún si es mujer, ¿sí? Esa es una de las cuestiones que nos hacen más vulnerables. La representación social que hay también de las mujeres, de las personas mayores, la representación social, que el otro día decíamos, es tan alejada de la realidad que esto hace que inclusive las personas mayores no se reconozcan como tal. Está tan alejada de lo que es en realidad que la persona no se siente una persona mayor. Yo se los cuento con un ejemplo muy cortito, como les decía el otro día, yo soy militante política, estoy trabajando en la conformación de un frente de personas mayores en Avellaneda y nos pasa que convocamos a personas que tienen ya más de 60 años pero no se identifican con el trabajo, no, eso es cosa de viejo. ¿No? O pasa también que los hombres no quieren ir a los centros de jubilados porque no, eso es para las viejas. ¿No? Justamente tiene que ver con esto del desfasaje que hay entre lo que es en la realidad y lo que está en el imaginario. La discriminación, también porque cuando las personas llegan a cierta edad ya tienen dificultad para acceder a ciertos espacios, para participar de ciertas actividades. Los mitos y estereotipos, esto lo vamos a ver de lleno en el próximo módulo, pero para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, los mitos y los estereotipos tienen que ver con esto de estas ideas equivocadas que hay, ¿no? Por ejemplo, que las personas mayores son sujetos asexuados, que son personas enfermas, en su momento se hablaba de una persona con discapacidad y de una persona mayor como si fueran la misma cosa, como si fueran sinónimos. Esto de pensar que las personas mayores desean estar solas, que son inactivas, que no tienen capacidad de aprender cosas nuevas, que son inflexibles, y así hay muchos mitos que los vemos en la vida cotidiana, los vemos en los medios y muchos de ustedes posiblemente lo sufran en carne propia. bueno, los prejuicios también son parte de esto, no tener un preconcepto de lo que es una persona mayor equivocada antes de compartir con esa persona, antes de abordarla, por eso yo les decía que era imposible que nos metamos de lleno en lo que tiene que ver con la gerontología y con los cuidados de las personas mayores si antes no hacemos un trabajo de deconstrucción. volver para atrás y volver a generar ideas más apropiadas de lo que tiene que ver con las vejeces. Otra cosa que nos hace más vulnerables a las mujeres cuando somos viejas, esto de lo que veníamos hablando y que vamos a profundizar hoy en un ratito que tiene que ver con la adjudicación de las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado están históricamente atribuidas como si por naturaleza fueran una responsabilidad de las mujeres. Denme un segundo. Sí, de la abuela. De la abuela. De la abuela. Sí, de la abuela. Ahí está. No decimos que está mal que las abuelas cuiden nietos pero no es una obligación no es una actividad natural y también hay que ver si la abuela realmente quiere cuidar a ese nieto. ¿No? La cual. Sí, sí. Eso tiene que ver con la autonomía con lo que decíamos la vez pasada. Son sujetos de deseo también. Pueden no querer dedicarle tiempo a eso. Porque posiblemente esas mujeres también han tenido que postergar su deseo para cuidar a sus hijos a sus hijos o a sus padres enfermos muchas veces. ¿No? Sí. Sí. Bueno, ahí está. Un tema no lleva a otro. La postergación es el impedimento de la formación. Actualmente es más común que una mujer trabaje, que una mujer estudie, pero hace unos años sabemos que eso eran solo tareas, solo los hombres tenían la posibilidad, ¿no? de trabajar fuera del hogar, de estudiar mientras... Y si no, si alguno de los dos tenía que dejar ese trabajo o esa carrera, casi que no se preguntaba quién tenía que dejar, ¿no? Estaba como implícito que la que se quedaba en casa cuidando era la mujer, ¿no? Sí, era automático. Exactamente. Exactamente. Por eso, por eso, ahora en un ratito Mati nos va a contar un poquito mejor, pero es tan importante este reconocimiento, ¿sí? Es tan importante este reconocimiento, digo, darle la posibilidad a la mujer que se jubile reconociendo esa tarea que hizo en el hogar. Que seguramente también posibilitó que su compañero pueda continuar trabajando, ¿no? Y tener una jubilación. Exacto. Ahí en ese momento es donde queda en desigualdad de condiciones. Profe, disculpe, ¿puedo hacer una observación? Sí, claro. En mi casa pasa lo opuesto. Una de mis tías se realizó profesionalmente en la universidad, se recibió asistente social en la UNAC y está ejerciendo, trabaja. Y mi tío se quedó sin trabajo y hace unos dos o tres años que no está trabajando y ella es la que mantiene la familia y él se queda en la casa, no tiene ni hijos en común. Y sin embargo, la carga de burla cae hacia él porque él se queda en la casa y ella va a trabajar, es terrible también. Cuando él trabajó muchísimo tiempo también y ella se quedaba en la casa preparándose, entonces a veces hay un ataque como de ambos lados también. Está como explícito, como dijo usted, el hecho de que la mujer posterga, pero a veces cuando pasa lo contrario el hombre también le cae una cierta burla o una cierta mirada extraña cuando es al revés, por ejemplo. Es que justamente yo creo que justamente es por eso, porque es natural que es de la mujer, entonces en el caso que lo hace el hombre es motivo de burla. O también escuchamos decir qué divino mi marido, miren cómo me ayuda. Y no hay ninguna ayuda, digamos, es una tarea compartida, ¿no? Pero yo creo que es lo mismo lo que lo motiva. El hecho de que ya esté naturalizado que es una tarea de la mujer, entonces cuando lo hace el hombre, como en el caso de tu tío dijiste, ¿no? Se burla, es motivo de burla porque está haciendo algo que es de mujer. Es tremendo esto que pasa, digo. Estamos en camino de cambiarlo, pero falta un montón, ¿no? Falta un montón. Esto de las condiciones laborales precarias e informales también tiene que ver con algo que nos hace vulnerables, porque no teníamos las mujeres acceso a cualquier tipo de trabajo, ¿no? Entonces, por lo general, eran condiciones más precarias, sueldos más bajos, ¿sí? Las condiciones de informalidad, porque si había que contratar un empleado, digamos, de manera como corresponde, ¿no? En blanco, con todas las condiciones como son, era hasta más conveniente que sea un hombre porque era difícil que un hombre deje de ir a trabajar para cuidar a un hijo, por ejemplo, ¿no? Profe, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Con respecto a esto, a las condiciones laborales, yo recuerdo que hace 30 años, más o menos, porque tenía tres hijos, recuerdo, en esa época. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo cuatro. Bien. Pero cuando estaba con mis tres hijos, tuve que, nunca dije que tenía hijos. cuando empecé a trabajar, a pesar de que era muy joven, porque tenía 21 años, creo, ya tenía tres chicos, nunca pude decir que yo tenía hijos porque tenía miedo que me echen. Claro. Hace 30 años atrás. Y después de mucho tiempo, nos volvimos a juntar por el Facebook, ¿no es cierto? Nos juntamos todos, nuestros excompañeros, y yo ya tenía nietos. Y me decían, pero Edith, ¿pero cómo? Y no, no relacionaban la edad que yo ya tenía, que yo tenía hijos en esa edad. Todavía no se habían enterado que tenías hijos, digamos. No. Es tremendo, ¿no? Ahora nos podemos reír o nos podemos sonreír, porque tampoco nos reímos, pero digo, lo podemos conversar abiertamente, pero ¿cómo habrá pesado esto a personas aún mayores que nosotras que estamos acá? Pero a todas, esto no. Algo mínimo de todo esto hemos sufrido. Yo estoy segura de que esto es así. Bueno, y por último, ¿cómo incide todo eso que fuimos pasando durante nuestra vida en la actualidad? Cuando una mujer llega a la edad jubilatoria y no tiene ni los años de aporte, quizás no tiene ningún ingreso porque queda viuda, entonces ya se queda sin ningún ingreso, no tiene experiencia, no tiene conocimiento, digo, todo esto, fíjense el peso terrible que tiene en este caso el patriarcado sobre la mujer. ¿no? Sí, exacto. Y acá nos metemos en otro término que seguramente, en el que seguramente vamos a volver a, por el que vamos a volver a pasar, y que seguramente ya les mencioné que es el término viejismo, ¿no? Porque dijimos que esta discriminación por motivo de edad en las personas opera de la misma manera que el machismo, ¿sí? Opera de la misma manera, así como hay micromachismos, hay microviejismo, hay pequeñas conductas que están insertas en nuestra cotidianeidad, que son motivo de discriminación a las personas mayores, ¿no? Y que insisto, para cambiarlo lo primero que hay que hacer es visibilizarlo. Yo esto lo aprendí en mi formación, lo comparto con ustedes con la intención de que ustedes también reproduzcan, no solo que se lo queden para aplicarlo en su tarea profesional cuando sean cuidadores y cuidadoras, sino para que lo reproduzcan y en algún momento podamos romper con esto, ¿no? Y ahí menciono tres tipos de viejismo, ¿no? uno es el profesional, yo tomé ahí una foto que podemos pensar que es un, no sabemos en realidad qué está sucediendo, pero es una persona que está alimentando a una persona mayor, y la tomo simplemente como ejemplo porque suele pasar el límite en el cuidado, en el respeto, en el cariño, con esa intención, a veces infantilizamos a la persona mayor y la tratamos como si fuera un niño o una niña, bueno, no son niños y niñas, no quiere decir por esto que no vayamos a tratarlo con ternura, de buena manera, con cariño, con respeto, pero sin infantilizar, porque repito, no son niños y niñas, yo hace poco compartí, que lo voy a buscar y también se los voy a compartir, compartí en mi Instagram una nota, este muchacho Topa que hace programas infantiles, estuvo en el programa de la nieta de Mita Legrán y él se refería a las personas mayores como abuelos y abuelas y él justamente decía que para él se comportaban como niños y niñas y él lo decía con una sonrisa y todo el mundo lo acompañaba hasta con una expresión de ternura pero es un error es un error yo no creo que a ninguna persona mayor le agrade que sea ser tratada como un niño porque no lo son es otra franjetaria con otras características y a su vez cada individuo de esa franjetaria vive su vejez de manera particular ¿sí? entonces a veces lo hacen los médicos a mí también me ha pasado ir con mi mamá al médico y que el médico en vez de hablarle a mi mamá me hable a mí como si mi mamá no estuviera tiene 75 años está perfectamente bien y puede escuchar y debe porque su derecho de paciente también qué tratamiento va a hacer cuánto tiempo le va a llevar si desea o no desea hacer ese tratamiento digo son actitudes que los profesionales del cuidado sean médicos sean enfermeros sean cuidadores cualquier profesional en el trato puede ejercer viejismo hacia la persona mayor ¿sí? hasta acá se entiende porque yo avanzo pero tengo la ilusión de que de que me estén entendiendo este es un tipo de viejismo por otro lado lo que es el viejismo comunitario todo esto ustedes si se ponen a pensar o mañana cuando estén caminando por la calle van a ver cuántas veces lo ven tiene que ver con las barreras sociales que le ponemos a las personas mayores ahí yo puse como ejemplo un personal de cuidado llevando a una persona mayor en una silla de ruedas ahí está entrando alguien qué difícil se hace a veces movilizarse por las calles sin tener ninguna dificultad imagínense si esa persona además tiene que usar silla de ruedas la falta de rampas el estacionar autos adelante de las rampas veredas rotas hasta el colectivo que a veces tiene para subirse una distancia que hay que levantar la pierna como medio metro entonces son todas cuestiones sociales la gente misma que se caga de risa en medio de ayudar a la gente mayor a cruzar la calle por ejemplo exactamente exactamente y cuanto más nos acercamos a esa franja etaria más lo notamos y más digamos pareciera que uno tuviera que tener esa edad para darse cuenta una cosa más que la otra sí 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 no hay problema yo sigo mientras podemos achicarlo yo puedo seguir contándoles perdón les decía que parece que hubiera que llegar a cierta edad para darse cuenta para sufrirlo en carne propia cómo opera digamos este mecanismo opresor que es el viejismo por eso decimos que también comunitariamente podemos estar generándolo que va porque ella tiene miedo pobre tiene miedo de que yo me mande otra dale gracias y otro otro ejemplo de viejismo es el viejismo social y acá tomé como ejemplo un reclamo de jubilados y jubiladas como si fueran una manifestación porque bueno como decíamos el otro día cuando hablábamos de si se aplica o no la ley bueno hay gobiernos que piensan políticas públicas adecuadas para esta franja etaria y otros que no entonces por un lado eso cuando se proponen reformas previsionales abusos recortes aumento de impuestos siempre teniendo en cuenta lo que dijimos al principio esta gran proporción de jubilados y jubiladas que perciben la jubilación mínima y otro tema que también hace que se discriminen las personas mayores es que el único condicionante para que una persona se jubile con lo que eso muchas veces implica para una persona sea la edad cronológica la edad cronológica desatendiendo esto es algo que no ha cambiado y supongo no sé si cambiará algún día es un paradigma que a mí me encantaría que se modifique que no sea solamente la edad cronológica lo que haga que una persona se retire del mundo laboral porque a veces no está el deseo a veces no está el deseo de jubilarse entonces digo habría que quizás empezar a pensar entre nosotros y nosotras que vamos a ser ustedes van a ser profesionales trabajadores del cuidado empezar a pensar de distintos espacios cómo cambiar estas cuestiones las cosas no cambian porque un día viene sí yo tengo una compañera en el hospital que se está por jubilar ahora entonces yo decía ¿por qué me van a jubilar? yo no me quiero jubilar decía porque yo voy a mi casa y ahora ¿qué voy a hacer? dice ¿qué voy a hacer? porque yo me voy a aburrir dice mis hijos ya están grandes mis nietos ya están grandes dice no sé qué voy a hacer en casa ¿por qué me quieren jubilar? entonces bueno aproveché andalos entre jubilados salí descansaba aproveché y ella no dice yo trabajé toda mi vida acá en el hospital dice no sé qué voy a hacer en mi casa chicas dice si no vengo y las vengo a molestar a ustedes decía pero como que yo creo que hay ciertas personas como usted decía que le va a costar jubilarse hay unas que sí que quieren porque trabajaron de temprana edad y quieren ya descansar quieren hacer tener otro tipo de vida otro ritmo de vida digamos y otras que no se quieren jubilar además la cuestión tiene que ver también con esta otra idea errónea ¿no? de que es pensar que la persona porque ya no no produce ¿no? esto es una idea muy capitalista de pensar que porque la persona no produce no está inserta en el mercado laboral ya es descartable yo esto ya lo nombré en una clase anterior ¿no? recuerdan el comentario de Cristín Lagar esto de pensar que el envejecimiento poblacional es un problema ese material le descarte porque nos trae problemas que haya tanto viejo vieja no hay que pensar políticas públicas en respuesta a esta situación demográfica ¿no? entonces digo que 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 distinto sería todo si nosotros entendiéramos que la que luego de estar jubilada una persona también tiene un rol social sigue siendo un sujeto de derecho puede participar de cualquier actividad que desee pero digo esto como les decía hace un ratito no va a cambiar porque va a venir un iluminado una iluminada a decir cómo son las cosas digo empecemos a hacernos cargo de que esto es así y bueno y pongamos levantemos la bandera y defendamos los derechos también de las personas mayoras bueno van a ver ustedes llévenselo como tarea la cantidad de situaciones donde van a haber discriminación de personas mayores aunque no estén estos ejemplos que yo di cuando van al banco y una persona mayor no sabe usar el cajero no hay nadie que les explique todos estamos apurados entonces nos enojamos le pasamos por arriba si va alguien caminando lento queremos ir más rápido es constante esto es constante entonces frente a eso digo importante preguntarnos cómo deconstruir en términos de vejez qué hacemos ahora en respuesta a esta situación entonces hay cuestiones que ustedes antes de abordar el laburo las personas mayores van a tener que tener presente esto pensar el envejecimiento desde la diversidad dejar de pensar que toda persona mayor quiere atravesar su vejez del mismo modo ¿se acuerdan que el otro día dijimos no hay una sola vejez hay muchas vejeces porque cada uno decide vivirla digo parece que bueno jubilar la palabra jubilado viene de jubileo ¿no? hay que estar contento feliz y divertirse porque eso es lo que corresponde para ese momento de la vida a lo mejor esa persona tiene otros planes quiere viajar quiere estudiar se quiere volver a enamorar cada uno va a vivir la vejez y además como pueda ¿no? que también esto a veces no es solamente el deseo sino con qué carga socialmente esto derribar los mitos y estereotipos de los que todavía no hablamos que vamos a ir en un módulo creo que es en el 6 o 7 que vuelven a tener clase conmigo esto de los que les hablaba antes ¿no? del preconcepto este que hay con respecto a las personas mayores ni son seres asexuados ni son niños ni a todos les gusta estar aislados ni todos tienen mal humor porque también eso y es viejo no atender tienen mal humor la verdad que no si fuiste mal humorado toda tu vida posiblemente lo seas cuando llegues a viejo y si fuiste una persona sabia lo vas a hacer cuando llegues a viejo no te hace sabio ser viejo no te hace bueno ser viejo tampoco es que la vejez dignifica no como la muerte una persona muere y ya pasa a ser buena no, no no, no pasa eso bueno con la vejez pasa lo mismo con la vejez pasa un poco lo mismo esto de promover acciones concretas de lo que les hablaba recién hacia la defensa de los derechos si bien son los legisladores los que van a pensar esas leyes destinadas a esta frangetaria ustedes como trabajadores de la gerontología de la vejez del cuidado van a poder promover acciones concretas con sus pequeñas acciones ¿no? con sus pequeñas acciones y esto no tiene que ver solo con denunciar sino con que el trato sea correcto la manera de llamarlos ¿no? digo es una manera de promover este tipo de acciones fomentar la participación de las personas mayores y su compromiso social porque también esa es otra idea errónea ¿no? pensar que las personas mayores solamente quieren ir al centro de jubilados a jugar al bingo o que solamente quieren esto que decíamos recién están para cuidar nietos para cuidar las plantitas no para hacer la comida del domingo exacto está buenísimo porque mi mamá es una abuela que cuida pero es una abuela que elige cuidar y tampoco siempre ella ahora ya me avisó con tiempo que se va a Ushuaia entonces arreglate pero me parece bien porque eso es lo que ella elige para vivir su vejez y por suerte lo puede hacer también entonces darles no darles el lugar porque somos buenos es genuino su lugar de participación tienen derecho ¿sí? hay una convención y hay una ley que habla uno de los artículos de la ley hasta que venimos hablando habla de la participación de las personas mayores en distintos espacios en espacios formativos en espacios de militancia en espacios recreativos ¿no? o sea y otorgarles ese lugar que ellos deseen también si no parece que uno piensa por ellos y elige lo que quieren hacer lo que pueden hacer yo el otro día lo conté acá y alguno de ustedes también me contó su experiencia con respecto al voto ¿no? esto que fui a hacer un puerta a puerta y una una persona mayor me decía que la hija le había dicho que ya no no valía la pena que vaya a votar que no hacía falta yo digo ¿pero y por qué? ¿quién va a defender entonces sus derechos si no son ellos mismos ¿no? ellos y ellas claro que es importante ir y que si no desea también hay una consideración pero si quiere hacerlo claro que tiene el derecho porque sigue siendo un sujeto activo y que vive en sociedad entonces así como hay un montón de cosas que los afectan también hay un montón de cuestiones que a ellos les interesa que mejoren o que funcionen de cierta manera y este último punto el de ampliar la difusión de nuevas alternativas de inclusión social se me ocurre un ejemplo en la universidad de Avellaneda nuestra universidad en la UNDAO existe lo que es UPAM que son actividades de formación universitaria para las personas mayores entonces probablemente nosotros en una de las clases tengamos esta información y venga alguien de ese espacio para contarnos de qué se trata si no me equivoco Maru que está en la clase anterior trabaja en esos en esos cursos para personas mayores entonces esto hay que difundirlo hacer que se multiplique porque hay un montón de gente que por ahí no desconoce todas estas posibilidades que tienen de participar de seguir haciendo por su vida no es que se llegue a cierta edad y se abandona la persona sigue construyendo justamente no solo porque sea el deseo por esto que hablábamos el otro día de que aumentó la esperanza de vida la esperanza de vida a veces yo escucho personas de 70 años lamentándose y a lo mejor puede vivir hasta pasados los 90 ¿qué vas a hacer? es un montón de tiempo esos 20 y pico de años como para decidir sentarse a esperar que llegue la muerte ¿no? suena horrible decirlo pero sería un poco injusto acá me avisa Matías que en 10 se suma así que le voy a decir perfecto justo le voy a decir así nos cuenta un ratito esto de reconocimiento de las tareas de cuidado y acá se menciona este derecho del que les hablaba ¿no? que es transversal al envejecimiento que es el derecho de autonomía derecho humano fundamental en la vejez porque es muy fácil vulnerar este derecho sucede sucede muy fácilmente que una persona mayor por ejemplo tiene que tomar una determinación de realizar o no un tratamiento médico lo que les contaba recién no decide la persona mayor por lo general decide el hijo la hija qué hacer con un bien material a veces hay que hacer la venta de una propiedad entonces el que termina decidiendo la que termina decidiendo es también son los hijos como si esa persona ya no pudiera tomar decisiones o por el hecho de ser viejo ya no tiene la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal otro otro ejemplo muy muy común es las personas mayores cuando deciden volver por ejemplo a formar pareja ¿no? lo más probable es que los hijos se enojen ¿qué vas a hacer a tu edad? ¿no ves que te va a sacar todo? ¿qué gana de meterte en eso ahora? viví tranquilo ¿no? se deciden por la persona mayor todo esto hace la autonomía de las personas mayores eso es lo que es lo cotidiano ¿no? y en este engranaje que ahí representé un poco con este gráfico menciono a los poderes ¿no? por lo que les decía hace un ratito por un lado tiene que haber un poder legislativo con la definición de pensar en leyes que respondan a esta franja etaria ¿no? a sus necesidades a mejorar su su vida ¿no? pero realmente a conocer de qué se trata o hacer esta esta lectura de lo que es ser viejo porque la realidad es que si vamos a continuar con el viejo paradigma va a ser difícil que sea acertada cualquier decisión política que se tome ¿no? el poder judicial que después haga que se aplique esta ley ¿no? vamos a escuchar hablar ustedes van a tener un módulo específico donde van a hablar que es súper interesante que tiene que ver con los abusos en la hacia las personas mayores la violencia y el abuso hacia las personas mayores lo vemos continuamente sí un pequeño ejemplo del poder judicial y de esos derechos que que se tienen que aplicar hay un caso de del del candidato Facundo Manes que dio a una persona a una mujer muy importante que no recuerdo el nombre que la tomó de loca y ella hizo todo judicialmente y él hizo todo los ¿cómo se dice? se hizo él hizo todo chequeó todo por certificado de que la persona era una persona loca y la internaron a la señora y ella hizo todo para para poder salir de esa situación tremendo desconocía desconocía el caso pero debe haber como ese infinidad de casos donde se procede de manera injusta pero insisto hablar del tema romper con ciertos mitos y que después realmente haya una decisión para actuar cuando se está vulnerando a una persona mayor hemos visto miles de veces los geriátricos el maltrato que reciben el abandono la desidia recién ahí escribía Susana en el chat nos hablaba también de esta desidia de este abandono yo perdonen que cada tanto miro el teléfono pero por si Mati no puede ingresar bueno y el último el último responsable de este engranaje los responsables de aplicar estas políticas públicas por ejemplo en los municipios este municipio de Avellaneda por ejemplo es un municipio donde se le ha destinado mucho mucho trabajo mucho presupuesto a lo que tiene que ver con las políticas para las las personas mayores los centros de jubilados están todos impecables todos han recibido muchos subsidios para poder sostenerse porque estos son espacios donde las personas mayores no solo van a entretenerse sino que tienen un rol social de contención muchas veces las personas mayores van al centro de jubilados a merendar o a buscar un bolsón de alimentos entonces digo eso volviendo a lo que hablábamos en la clase anterior que puede haber decisión o no puede haber decisión para que las leyes se apliquen para que las personas mayores vivan en condiciones como corresponden eso tiene que ver entonces y no solamente con las autoridades principales en este caso sino también nuestra nuestra responsabilidad como ciudadanos ¿no? no somos buenos porque respetamos o tratamos bien a una persona mayor no nos hace buenos eso es nuestra responsabilidad tomarlo respetarlo y tener una representación de esa persona como sujeto de derecho voy a insistir un montón con esto si van a ver que hay palabras que yo les repito como loro pero porque es importante es importante que así lo veamos y cuando hablamos de autonomía en el caso de ustedes que van a estar cuidando personas mayores es importante que ustedes lo tengan muy presente porque ustedes no van a tener que hacer por ellos ustedes van a tener que hacer que la persona mayor maximice todo lo que pueda su autonomía todo lo que pueda hacer solo lo va a seguir haciendo solo o sola ustedes van a guiar van a acompañar ¿no? Ustedes también se van a encontrar en un montón de situaciones donde piensen como tal bueno tienen que tener esto presente por supuesto no vamos a poner en peligro a ninguna persona con nuestro accionar pero es importante que ustedes entiendan eso que ustedes van a tener que hacer que esa persona prolongue en el tiempo todo lo que pueda su capacidad de hacer y de decidir bueno a ver creo que me queda una o terminaba acá bueno y esta última frase ¿no? que que además la acompañé con estas dos imágenes que son imágenes no tan hay intromatías no tan convencionales de lo que tiene que ver con las personas mayores son dos mujeres que están en una en una manifestación seguramente defendiendo algún algún derecho y la frase que tome es esta ¿no? como para cerrar este este powerpoint ser mujer y mayor constituyen dos fuertes fuentes de desigualdad que es lo que veíamos recién en la nota existen esas dos potentes categorías que se intersectan si bien todas podemos pertenecer a una clase social a una raza o a una etnia todas en algún momento seremos viejas en general no hay mucho que esperar más que esperar que transcurra el tiempo para que eso suceda salvo que te mueras antes dice vas a envejecer y al envejecer van a acumularse durante toda la vida una serie de desigualdades que van a constituir un envejecimiento diferencial bien creo que con esto quedó claro a lo que nos referíamos con feminización de la vejez ¿sí? sí bueno siguen todas y todos ahí porque ahora ya ingresó Matías yo ahora voy a dejar de compartir es que toqué la miércoles y Fabián me jura estérica me ponen ahí hay un micrófono abierto y alguien se está peleando no sabemos bien con quién soy yo profe con mi hijo hablando de cuidados bueno ahora se sumó en el momento justo más preciso imposible Matías Muravito que es el jefe de la agencia de ANSES de Wilde lo invitó un ratito y él se copó enseguida ya que hablamos de cuidado ya que hablamos de derechos como para que nos cuentes un poquito Mati de qué se trata esto del reconocimiento de las tareas de cuidado ¿no? bueno dale Sil buenas tardes a todas a todos ¿cuándo? ¿cómo te va? ¿todo bien? compañera bueno gracias Sil gracias a a ustedes no solamente por bueno por participar este ratito en el cual Silvi me invitó a contar un poquito de qué se trata esta nueva medida sino sobre todo por lo que vienen haciendo me parece que trabajar el tema es un tema vital importante que muchas veces incluso es dejado de lado no solamente por el conjunto de las personas sino sobre todo para quienes tenemos a veces la posibilidad de articular de acercarnos a estos espacios de gestionar tener presente la vejez no solamente como una cuestión declamativa sino también como lo que vamos a ver hoy en la consagración de derechos concretos en la diagramación de políticas de ideas que se puedan traducir en políticas públicas y charlar de esto y sobre todo ustedes que están en una etapa también de formación hablar de cuáles son las herramientas con las que hoy también cuenta el Estado es decir cada uno y cada una de las personas que viven en nuestro país es importante ustedes se constituyen también no solamente como militantes sino también como una herramienta como un brazo de ese Estado que a veces realmente necesita necesita de la sociedad necesita de la participación necesita de la militancia de las asociaciones civiles para poder llegar a muchos lugares y esta medida es precisamente uno de esos casos Silvio me invitó a hablar del reconocimiento de aportes por tareas de cuidado por supuesto que desde ANSES hay otras herramientas hay otras políticas públicas destinadas a las personas adultas adultos mayores pero esta es una medida que se comenzó a implementar hace muy poquito es una medida que incluso no está tan difundida si bien por supuesto que hay un esfuerzo siempre es necesario de todas y de todos nosotros para poder llegar todos los días cada vez que hacemos este tipo de charlas las venimos haciendo en los barrios las venimos haciendo en instituciones nos encontramos con muchas personas que no les llegó la información así que bueno pasando un poquito a lo que tiene que ver con esta medida ustedes más o menos están al tanto cuando se menciona la palabra jubilación medianamente sabemos de qué se trata ¿sí? para acceder a una jubilación en el caso de las mujeres se tienen que cumplir una serie de requisitos mínimos básicos e indispensables para poder jubilarse uno de ellos es la edad que es tener para el caso de las mujeres 60 años y para el caso de los hombres varones 65 años y además poder contar con 30 años de aportes de aportes regular ¿qué significa esto? que la persona tiene que tener dentro de sus aportes jubilatorios 30 años ¿cómo los consigue? bueno lo puede hacer de dos maneras por un lado a través de los aportes que le hayan hecho en sus trabajos en un empleo privado en un empleo público en el que sea o que hayan sido monotributistas o autónomos y que hayan registrado aportes esa es como ustedes saben la primera de las formas para poder registrar aportes que nos permitan acceder a la jubilación en el caso de que no se llegue con esos 30 años de aportes de forma regular lo que se puede hacer en la Argentina es acceder a través de la moratoria la moratoria lo que nos permite es poder comprar los años que nos faltan de aportes regulares hoy en la Argentina existen dos leyes de moratorias vigentes para el caso de las mujeres que nos permiten acceder a comprar esos años que no tenemos como aportes de forma regular hasta acá estamos bien hasta acá vamos bien ¿no es cierto? cualquier cosa me van diciendo me van frenando la medida que se incorpora ahora es además de los aportes regulares y además de poder comprar años a través de las moratorias las mujeres que hayan tenido uno o más hijos o hijas van además a poder contar con un reconocimiento que tiene que ver con los años en que esas personas dedicaron al cuidado de esos hijos o hijas lo que se reconoce es por cada hijo o por cada hija que la persona haya tenido años de aportes como si hubiesen sido aportes ordinarios 12 meses trabajados y aportados ¿sí? ¿cómo se suman estos años? que como les decía antes es complementaria a las moratorias existentes hay una serie de pequeños cálculos a partir de los cuales se van sumando años a partir del reconocimiento de las tareas de cuidado de las hijas y de los hijos esto es por cada hijo o por cada hija nacida viva biológico se va a sumar un año de aporte ¿sí? 12 meses completitos si este hijo o esta hija en vez de ser un hijo biológico es una hija o un hijo adoptado lo que se hace es reconocer dos años por cada hijo ¿sí? hasta acá es esto si es biológico o biológica se reconoce un año si es adoptado o adoptado se reconocen dos años esto es se le suman a los años de aporte que cuando viene la persona al organismo se le suman se le computan para poder ver si llega a los 30 años de los aportes necesarios además de forma complementaria a esto que les decía a este año y a estos dos años lo que se suma para ambos casos de forma complementaria es un año más un año extra si esta persona este hijo o esta hija tiene algún tipo de discapacidad y cuenta con el certificado de discapacidad y dos años extra si esa persona cobró durante 12 meses que no necesariamente tienen que ser 12 meses de corrido pueden ser 12 meses salteados pero por al menos 12 meses la asignación universal por hijo ¿sí? Entonces consulta ¿sí? En caso de que una madre que tenga un hijo nacido pero después fallecido ¿cómo es en ese caso del hijo fallecido? En el caso en el caso en todos los casos lo que se computa es el hijo o hija nacido vivo ¿qué significa esto? Que la persona al momento del parto haya nacido con vida y que cuente con un acta de nacimiento ¿sí? Ese es el requisito para poder nosotros poder sumar ese año de reconocimiento de ese hijo o de esa hija ¿Puedo hacer una pregunta? Sí ¿Qué pasaría con la mamá que tiene chicos discapacitados y fallecen y toda su vida estuvo cuidando a ese a ese hijo y por razones bueno de discapacidad no tiene no tiene jubilación no tiene pensión porque no trabaja etcétera y si tiene una pensión la tiene por su hijo discapacitado Sí tal cual bueno en este caso por eso no estamos hablando de esta de esta medida estamos adentrándonos a otro a otro tema que por ahí no tiene tanto que ver con esto ¿sí? pero bueno eso es ya un caso a caso por supuesto digo si la persona no percibe ningún tipo de aportes tiene un hijo que está cobrando la prestación y ese hijo fallece ese beneficio no le queda al padre o a la madre ¿sí? eso no quizás haya que ver otro tipo de situación por ejemplo haya que analizar un poquito más situación por situación pero bueno en este caso no y tampoco tiene que ver puntualmente con la jubilación y el reconocimiento de los aportes en el caso de que estemos hablando de una mamá que tuvo un hijo o una hija con una discapacidad y que falleció lo que igualmente se va a reconocer es a ese hijo o a esa hija discapacitado o discapacitada ¿sí? se van a contemplar esos dos años eso es lo que se suma a lo que tiene que ver con el cálculo jubilatorio hasta acá vamos bien con el reconocimiento de aportes ¿puedo hacer una consulta? sí por ejemplo en mi caso yo tengo seis chicos si en el momento de jubilarme el padre de los chicos biológicos está inactivo por ejemplo ¿cómo sería mi caso? ¿me darían por ejemplo la asignación un aporte de asignación? bueno habría que ver lo que sí vamos a tratar ¿sí? no vamos a hacer análisis y consultas del tipo más personales porque cada caso cada caso es muy distinto hay que sentarse frente a las computadoras hay que estudiar un poquito no son ecuaciones que sean tan lineales ¿sí? hay que ver los aportes del papá hay que ver los aportes de la mamá hay que ver la situación de los chicos y demás lo que sí te puedo decir lo que sí te puedo decir en esta charla y a priori es que cualquier mujer que tenga 60 años que tenga uno o más hijos ¿sí? pueden acceder a la jubilación ¿sí? pueden acercarse al organismo y podrían estar en condiciones de acceder a la jubilación por supuesto que yo les vuelvo a decir lo mismo volvemos al principio lo que tenemos que completar sí son esos 30 años de aportes lo que hace este reconocimiento de las tareas de cuidado por cada uno de nuestros hijos y de nuestras hijas es poder sumar años a esos 30 que a vos te van a faltar para poder regularizar tus aportes y acceder a la jubilación por eso volvemos a lo mismo en el caso del ejemplo de la compañera que recién preguntaba una mujer que tiene 6 hijos supongamos que son 6 hijos biológicos que no tienen ningún tipo de discapacidad y que no cobraron la asignación universal por hijo lo que se van a reconocer son 6 años de aportes dentro de los 30 que a vos el organismo que el Estado Nacional te solicita para poder acceder a tu jubilación 6 años ya van a estar reconocidos por los hijos que vos tuviste pero bueno después por supuesto digo que ya cada caso es muy particular porque lo que hay que ver y lo que se toma en cuenta es lo que le decía antes bueno no es lo mismo si tienen aportes o si no tienen aportes no es lo mismo si uno de nuestros hijos cobró la asignación o no cobró la asignación entonces son situaciones que no son tan lineales que no son por ahí tan tan que no se pueden formular en la generalidad sino que hay que analizar en el caso a caso ¿cómo continúa esto? ¿y qué es lo que nosotros necesitamos también transmitir para saber para que la gente también lo pueda ir preparando? para acceder a este trámite lo único e indispensable que se va a necesitar es poder contar con las partidas de nacimiento de nuestros hijos y de nuestras hijas ¿sí? y ahí se abren una serie de un abanico de posibilidades de qué pudo haber pasado con esa partida si la partida la tenemos o nosotros o la tienen nuestros hijos y las tenemos a mano por más que sea una partida media viejita que esté media amarillenta si se lee la información general con claridad esa partida cuenta la original la de su momento cuando nacieron los chicos y las chicas cuenta ahora ¿qué pasa si no tenemos las partidas? porque sí o sí las necesitamos en el organismo para poder vincular a sus hijos en sus datos personales entonces si nosotros no contamos con las partidas no se contabilizan esos hijos dentro del cálculo jubilatorio de aquí la importancia de contar con la partida si no tenemos la partida bueno ahí se abren otra otra serie de posibilidades si recordamos y estamos cerca y tenemos posibilidad de acceder y acercarnos al registro civil donde nosotros registramos a nuestros hijos ahí es donde van a estar las partidas físicas ¿sí? se pueden acercar a ese registro hay que ver según el registro la modalidad de atención sobre todo en pandemia si es con turnos hay que ir directamente si tiene horarios y demás por lo cual siempre es recomendable asesorarse un poquito de cómo está atendiendo ese registro civil se acercan al lugar de la modalidad en la que se lo indiquen se solicita la partida le dan la partida que es una una certificación de copia y con eso ya nosotros podemos iniciar el trámite siempre tiene que ser la partida original no puede ser copia a menos que sea una copia fiel una copia certificada en el caso de que el registro civil el edificio físico la oficina nos quede lejos o no recordemos exactamente dónde inscribimos a nuestros hijos en su momento del nacimiento lo que se puede hacer es acercarse a través de la plataforma de la página del registro civil de las personas no sé si ustedes saben pero cada provincia tiene su registro y además hay un registro a nivel nacional que aglutina todo eso pero cada provincia tiene su oficina por lo cual si nuestro hijo o nuestra hija nació en la provincia de Buenos Aires hay que ingresar al registro civil de la provincia de Buenos Aires en el caso de que haya sido en Capital Federal al registro de Cava y así dependiendo de la provincia donde nació se ingresa a la página y se solicita la partida en el caso de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal que es por lo general los casos que nos vienen nos vienen tocando es bastante sencillo el trámite a partir de la página web si no seguramente todas y todos ustedes estén de alguna manera vinculados a algún espacio donde haya compañeros instituciones que nos puedan ayudar y si no bueno también con Silvi y conmigo por supuesto también para asesorarlos y ayudarlos pero es muy sencillo ¿Te hago una consulta? Sí ¿La foto cobra? Mi mamá está popular ahora con esta nueva modalidad que sacaron ahora pero o sea en ANSES ella le corresponde la de Bursaco le piden todas las partidas de un cimiento y nuestras asociaciones No sé No se escucha ¿Ustedes correcían? Me dijo recién que las partidas no sirven No no sé Yo soy la más chica tengo hermanos más grandes ¿El perro? Perdón pero no se escuchó creo que casi nada escuché que le había tocado un saco Se escuchó más al perro claro Sí El perro para él le hago una consulta también Claro no no es mi perro no tengo perros Mi mamá le piden las partidas actualizadas o sea yo soy la más chica tengo mis hermanas más grandes o sea nos piden todas actualizadas las partidas ¿Entonces por qué le piden las partidas actualizadas? No 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 hacen falta las partidas actualizadas de hecho si entran a la página ANSES a menos ya les digo a menos que la partida tenga algún tipo de error que puede suceder entonces hay que actualizar esa partida o que en algún tramo en un pedazo en alguna letra en algún sector muy puntual no esté elegible en esos casos sí lo que te van a pedir es que actualices las partidas y que traigas la partida digitalizada una partida nueva que esté clara pero no nosotros en todas las oficinas del país se están tomando o se deberían tomar las partidas originales si es que las tienen obviamente no tienen que estar actualizadas Pregunta Mati Sí Hola el tema también es el siguiente que las personas tengan que pedir un turno que no vayan por el turno de la jubilación ordinaria sino que está en la página precisamente este tipo de jubilación porque si no es muy largo el turno Sí tal cual como dice la compañera ahora vamos a pasar a explicar además pasito a pasito cómo obtener el turno para que no haya errores para que nosotros podamos informar bien porque es realmente necesario que lo podamos hacer esto de forma ordenada y clara para que además sea sencillo para las personas para que sea sencillo poder acceder y también para que no sea sencillo a nosotros y a todas ustedes poder transmitirlo a los vecinos poder transmitir esta información porque realmente es necesario llegar a a cada casa de cada mujer argentina porque sabemos que hay mucha gente que hoy no tiene posibilidades de jubilarse pero que si le sumamos a los años y al reconocimiento de las tareas de cuidado sí entonces digo esto por supuesto que es que es muy importante entonces seguimos con lo de las partidas conseguimos estas partidas tal como le decimos yo igual ahora cuando terminamos le voy a pasar a Silvia esto mismo que estamos charlando se lo voy a pasar en un archivito como para que también ustedes lo tengan a tiro por si hay que consultar algo pero le vuelvo a decir lo mismo cualquier cosa estamos a disposición para ir evacuando dudas que puedan llegar a ir surgiendo una vez que tenemos entonces las partidas de nacimiento tenemos por supuesto nuestro DNI que también sea elegible y demás con eso solo con eso solito nosotros ya podemos sacar el turno y acercarnos a cualquiera de las oficinas del organismo a iniciar nuestro trámite ¿cómo hacemos para sacar el turno? entramos a la página de ANSES ni bien entran van a encontrar bien grandote un cartelón con una fotito muy elocuente que dice reconocimiento de aportes por tareas de cuidado ahí mismo va a ver esta misma información que yo les estoy transmitiendo las cuestiones más generales de la medida y abajo bien grande va a aparecer un cartelito que dice sacar turno colocan su número de CUIL nos va a pedir un teléfono y un correo electrónico para poder cargar el turno y la información y les va a ofrecer la oferta de turnos más cercana a su domicilio y más cercana en la fecha la verdad que todas las oficinas hoy por hoy estamos trabajando en contraturno es decir al finalizar el horario habitual de atención de las oficinas que es dos y media hasta las cinco y media se está trabajando en operativos de contraturno para poder absorber la demanda que esta medida genera y la verdad es que no estamos teniendo ningún problema con el acceso a estos turnos hay sobre oferta en todas las oficinas precisamente para poder no demorar el inicio de estas jubilaciones en el caso de Wilde si hoy mismo sacamos o intentamos sacar un turno para el reconocimiento de aportes nos va a dar turno ya a esta hora no creo que para mañana pero nos va a dar para el viernes es decir turnos hay a rolete pero es cierto como decía la compañera tenemos que tratar de ingresar siempre por el reconocimiento de aportes de tarea de cuidado esto siempre y cuando sea una mujer que tenga más de 60 años y que por supuesto tenga uno o más hijos o hijas cuando se acercan al organismo lo que van a tener que hacer es presentar las partidas de nacimiento que les estábamos comentando antes esas partidas se digitalizan se cargan ya dentro de las relaciones personales de la mamá con todos los hijos a los cuales registra a partir de las partidas y se da comienzo al análisis de la jubilación donde como les comentaba antes lo que se va a poner dentro del cálculo jubilatorio son cuántos hijos o hijas tenga la persona cuántos años de aporte tiene y además si hay personas que superan los 60 años de edad y no se hayan jubilado en su momento porque no llegaban o lo que fuera también se contemplan eso siempre fue así no es a partir de esta medida pero a partir de que se supera la edad jubilatoria en el caso de las mujeres 60 años a partir de que se supera el año ANSES va a reconocer 6 meses extra por cada año que pase de esos 60 años entonces todo eso se pone dentro del cálculo y ahí se hace el análisis jubilatorio por supuesto que puede pasar como venimos viendo muchísimos casos de personas que ya hoy tienen acceso juntando los años juntando los hijos ya tienen acceso y pueden acceder con derecho a la jubilación pero también nos encontramos con muchos casos donde la persona todavía no llega porque no tenía ningún aporte o porque los aportes que tenía más los hijos no tampoco llega pero sí con lo que se va la persona ese día es un horizonte cierto de cuándo se va a poder jubilar efectivamente lo que se hace a partir del análisis es indicarle a la persona cuántos años le faltan y de qué forma puede acceder de la manera más rápida posible en algunos casos puede ser incluso comenzando a pagar un monotributo social que si la persona tiene la posibilidad es un monotributo que lo genera ANSES con desarrollo social de nación es un monotributo muy barato y que además nos genera la posibilidad no solo de contar con aportes sino también de acceder a una obra social entonces esa también puede ser una de las maneras de ir achicando años si es que la persona no está en actividad laboral al momento pero bueno lo importante es esto como les decía antes cada caso es muy particular lo que nosotros hacemos en este tipo de charlas es tratar de comentar la generalidad y siempre lo que recomendamos es si la persona tiene la edad jubilatoria tiene uno o más hijos y ya cuenta con las partidas lo mejor es que saque un turno del organismo se acerca a las oficinas ahí tenemos personal especializado en cuanto a lo técnico porque las jubilaciones no son un trámite sencillo intervienen en el cálculo jubilatorio una serie de variables y de leyes que son realmente nada muy 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 difíciles de poder transmitir en una charla de estas características y que son personal además que ha estudiado y que se ha especializado en eso por lo cual siempre lo mejor es que lo puedan ver las personas que entienden que son los técnicos de ANSES encargados de realizar este tipo de trámites hasta acá vamos bien algo que haya quedado medio en el aire sí más o menos cuánto tiempo tardan salir en jubilación más o menos las jubilaciones tardan depende de la oficina en realidad pero no deberían tardar mucho más de tres meses en algunos casos hasta cuatro meses sobre todo ahora porque ingresó muchísimo volumen de jubilaciones nosotros solamente en el mes de agosto ingresamos 45.000 trámites jubilatorios son 45.000 trámites que hay que por supuesto analizar y terminar de realizar el cálculo si bien es un procedimiento dentro de todo sencillo en el volumen bueno es bastante de todas formas no sé si saben pero cada vez que se inicia un trámite en ANSES el tiempo que demore la espera de poder hacer el análisis y la situación de cada uno de los casos lo que se hace es al momento de que el trámite salga de forma favorable se paga el retroactivo al momento del inicio propiamente del trámite en la oficina si bien hay demoras lo que se hace igualmente es reconocer ese tiempo en el cual el trámite demoró por cuestiones bueno administrativas y burocráticas ¿te puedo hacer una pregunta? por supuesto compañera para eso estamos o sea que las personas las mujeres que no tienen aportes van a tener que pagar un monotributo social para poder jubilarse porque yo pensaba que era sin aportes también no necesariamente no necesariamente por eso siempre es o sea que cada caso es particular tal cual no es lo mismo una persona de 60 años y un hijo sin ningún aporte que una persona de 66 años con 5 hijos ¿sí? porque se suman los años de los hijos que son más que la otra persona a los 65 años ya tiene 5 años de excedencia por lo cual se generaron más aportes entonces bueno son situaciones que siempre hay que tratar de analizar en lo particular pero sí puede haber casos donde personas sin ningún tipo de aporte pero contando la cantidad de hijos que tenga y la cantidad de años que se excedió de su edad inicial de la jubilación puede acceder y si tiene a cargo un niño con discapacidad también cambia ¿no es cierto? claro porque te suma un año más te suma un año más es decir si yo tengo un hijo biológico mío ya me sumo un año si además ese hijo biológico que yo tengo tiene alguna discapacidad me va a sumar un año es decir por ese hijo ANSES me va a reconocer dos años de aporte entonces todas las asignaciones pueden ir variando hay que ver también el tema de la asignación universal por hijo hay mamás que se acuerdan que cobró la asignación universal por hijo pero por ahí hay mamás que no hay mamás que tampoco por ahí se acuerdan exactamente durante cuántos meses cobraron piensen que la asignación es una medida que se lanzó en el año 2009 así que ya pasaron unos cuantos años y puede ser que haya gente que no recuerde exactamente cuántos meses cobró así que volvemos a lo mismo que decía antes lo ideal nosotros nunca le decimos a priori a ninguna persona no no te corresponde siempre lo que nosotros decimos es sacate un turno venís y hacemos el asesoramiento porque además es esto sentado con la persona adelante uno puede ir detectando errores que vienen de arrastre hace muchos años hoy los sistemas informáticos están mucho más aceitados pero una persona que aportó hace 40 años puede ser que hoy incluso no nos figure en algunos meses de aporte porque el empleador no lo registró correctamente porque la AFIP en su momento la DGI no pasó los datos correctamente entonces siempre teniendo a la persona adelante podemos hacer un análisis lo más exhaustivo posible y lo más acertado y lo más real posible porque son ustedes los que tienen la información entonces si falta un mes de aporte la persona por ahí lo puede detectar mirá yo durante ese mes trabajé en tal empresa y hay manera de recuperar ese aporte pero todo eso hay que sentarnos con la persona analizar caso por caso y con el técnico especializado en jubilaciones es que nosotros hacemos el asesoramiento y la persona se puede ir con toda esta información de su caso lo más detallado posible pregunta esto está asociado a las jubilaciones de amas de casa al cual la jubilación de amas de casa es una de las leyes de de moratoria que existen en el país se le llamó la jubilación de amas de casa cuando Cristina lo que hizo fue poder lanzar una ley de moratoria que a las mujeres les permite comprar años del año 1955 hasta el año 2003 dentro de ese periodo las mujeres que hayan estado en edad laboral pueden comprar años de aporte pero claro a medida que pasa el tiempo las mujeres de 60 ya no son las que las que nacieron en el 55 en el 55 ya hoy tienen más de 60 años entonces la moratoria cada vez nos permite comprar menos años de aporte esto lo que hace es poder incorporar a más mujeres dentro de esas moratorias y dentro de esas cuestiones el año que viene la moratoria que vos mencionás que la ley que le permitió a las mujeres acogerse a la moratoria y jubilarse incluso en ese caso las primeras la mayoría o muchas lo hicieron sin aportes porque podían comprar casi la totalidad de los años dentro de esta moratoria esta moratoria el año que viene se vence es una moratoria que es por ley y tiene una fecha de vencimiento que es julio del año 2022 así que bueno el año que viene vamos a ver por supuesto qué pasa hoy no podemos a un año de que eso suceda saber con exactitud qué es lo que puede suceder por supuesto que en el marco y en el contexto de un proyecto político y de y de gestión como el que atravesamos la expectativa siempre es poder ampliar poder reconocer más derechos poder hacerlo de la forma más sencilla y horizontal posible pero bueno eso también se construye eso también hay que discutirlo eso también hay que construirlo queda un año para que eso suceda por lo cual también es trabajo de todas y todos nosotros poder pensar y poder aportar ideas para que cuando esa jubilación se venza para que esa ley de moratoria se venza podamos tener a partir de su vencimiento no solamente la misma ley de moratoria sino también poder tener una mejor como es el caso de este reconocimiento de aportes que yo les cuento una anécdota muy chiquita pero me parece que también está buena porque pone en valor el trabajo la militancia el pensar las ideas y que eso que nosotros vamos generando discutiendo con en estos ámbitos o con los compañeros en la básica o con los compañeros y los amigos en los clubes de barrio digo también van generando ideas para luego desarrollar estas políticas el otro día charlando con compañeras y compañeros ustedes saben a Mayra Mendoza me imagino que todos y todas la conocen la intendenta de Quilmes una intendenta joven ella en el año 2013 hasta el año 2013 fue jefa de una oficina en Quilmes en ese mismo momento Fernanda Raberta quien es hoy la directora ejecutiva del organismo también era jefa de una oficina ANSES en Mar del Plata conversando Mayra tuvo la idea que se la escuchó decir a unas compañeras en el marco de una reunión que era necesario poder reconocer precisamente a los hijos y las hijas como aporte porque fueron años que en definitiva la mujer los trabajó que estuvo al cuidado de sus hijos que incluso eso fue lo que no les permitió poder salir a trabajar y eso generar sus aportes como si por ahí tenía la posibilidad el papá de los niños o de las niñas y esa idea Mayra no recuerdo en qué contexto pero la compartió por supuesto con Fernanda 12 años o más en realidad después de esa conversación y hoy con Fernanda una mujer compañera militante joven y que también tiene participación en estos ámbitos de escucha donde se pueden por supuesto aportar ideas es que recoge esa antigua idea y hoy lo transforma en una medida que nos permite en el caso de la Argentina poder incluir 150.000 mujeres que sin este reconocimiento no habrían podido llegar a jubilarse entonces de aquí también el valor de estos ámbitos de discusión el valor de la participación y también el valor de defender ideas y proyectos como los que vamos seguramente a salir a defender este domingo en las urnas pero que todos los días lo hacemos en los ámbitos en los cuales nos encontramos de esa es la forma en que nosotros entendemos que se construyen estas medidas estas medidas que equiparan estas medidas que reparan y que igualan y que nos acercan un poquito más todos los días al país que queremos y a la vida que soñamos así que yo con respecto a esto la verdad que no tengo mucho más para decir es bastante sencillo de explicar y bastante simple la medida pero que realmente es revolucionaria en la vida de miles y miles de familias de nuestra Argentina así que yo compañeras y compañeros como les decía antes estoy de exposición a través de Silvi o a través no sé si ustedes tienen por ahí otros vínculos con los cuales acercarse a mí no hay ningún tipo de problema saben que estamos para resolver cualquier duda cualquier consulta y cualquier necesidad que vayamos detectando tanto personales como en sus ámbitos cotidianos donde donde se desenvuelven gracias gracias Mati mira la verdad fue excelente tu explicación y me parecía que era el ámbito era el espacio para hablar de esta política porque bueno nosotros nos estamos formando en cuidados ¿no? y hoy hablábamos de la feminización de la vejez y también hablábamos de esta cuestión de que por lo general los cuidados están naturalizados como una tarea propia de la mujer y de lo que únicamente se termina haciendo cargo de la familia nosotros iniciamos este curso con la idea de politizar los cuidados de que el estado también dé respuesta a esta tarea que no es propia de la familia porque si no la familia termina siendo un vector de desigualdad porque está la persona mayor que tiene o no ese apoyo y por otro lado para que deje de ser una responsabilidad propia de la mujer como sucedió durante tantos años y hoy esta determinación esta definición política reconoce esa tarea ¿no? así que te agradecemos un montón tu tiempo tu explicación que por lo menos lo que a mí respecta me pareció maravillosa y cualquier duda ustedes igual saben que vamos a a buscar la manera de que de que Mati nos dio una mano para aclararlas así que mil gracias a ti bueno muchas gracias compañeros compañeros Silvi saben que cuentan conmigo si hace falta realizar esta misma charla en otros ámbitos también lo estamos haciendo semanalmente estamos a disposición de que esto camine y funcione y que se difunda y que se difunda por supuesto y que se difunda los dejo nosotros seguimos unos minutitos más nada más pero te saludamos muchas gracias chao gracias nos vemos cuídense mucho muchas gracias salud bueno maravilloso yo creo que que era importante ¿no? que hablemos de esto porque el otro día habíamos estado hablando de de cómo también el Estado tiene que dar respuesta miren si si una persona no le destinará tiempo de su vida a una tarea como esta ¿no? y después cómo repercute en su situación tributal en su situación en la en la vejez profe sí a mí se me se me cortó salió un tiempo porque se me cortó internet yo escuchaba la verdad la participación del compañero que informó esto y se me venía a la mente cuando mi abuela a mi abuelo le faltaba dos años para cumplir los aportes totales y él tenía más de 65 años y estuvo hasta los 70 y pico dando vueltas para que le reconozcan esos dos años para agarrar una moratoria que nunca salió estoy hablando de la época de los 90 ¿no? y cómo los dos tanto mi abuela como mi abuelo sufrían porque no tenían ingresos más de lo que le daban los hijos ¿no? y para ellos a veces era como medio denigrante para ellos agarrar la plata de los hijos a pesar de que ellos trabajaban y la verdad que a mí me llenaba de indignación y bueno después cuando hubo un cambio de gobierno y unas políticas públicas digamos más destinadas a la gente le salió a mi abuelo la jubilación y le reconocieron a mi abuela la jubilación por ama de casa y lo que fue la felicidad de verlos a ellos dos de la mano ir a cobrar y salir y en un bar y sentarse a tomar dos cafés con leche con media luna fue una cosa que al día de hoy no me puedo olvidar bueno ahora mi abuelo ya no está pero mi abuela entonces cuando uno habla de políticas públicas y de realmente hacer y ver estos resultados yo lo veo reflejado en ellos a mí no me lo tiene que contar nadie yo lo vi y lo viví a pesar de que ellos tenían bueno hasta el día de hoy ahora está mi abuela nada más mi abuelo ya no está pero tienen a los hijos todo pero para las personas adultas a veces es como una patada en la dignidad de ellos estar esperando yo me acuerdo que mi abuela decía yo estoy esperando que mis hijos vengan y me tiran una moneda me decía ella es muy dura es muy dura por eso digo esto también tiene que ver digo el estado también tiene que cuidar así de esta manera conquistando derechos haciendo que se respeten las leyes acompañando a la familia en esto del cuidado ¿no? entonces digo cuando hablamos de calidad de vida esto también es importante ¿no? porque yo les hablaba del deseo de vivir una vejez u otra pero también uno tiene que tener herramientas para vivir la vejez que quiere así que la realidad es que hoy otra vez me quedó un tema por fuera de la clase pero hoy me voy contenta primero porque estuve bien me lo tienen que reconocer tecnológicamente hablando estuve bien estuve bien sí y además porque creo que se animan a participar más ahora todos y todas y porque bueno para seguir aprendiendo vamos a tener tiempo igual acuérdense que yo les dije que además de estas cuatro clases que van a tener voy a ir subiendo clases grabadas para que ustedes vayan mirando con tiempo la próxima es la última ya clase conmigo de este primer módulo así que esperemos que sean igual son nueve módulos así que conmigo es el último van a tener otro módulo igual otra vez conmigo pero digo ya cerramos el primer módulo así que seguramente en la semana les mande algún link de alguna peli para ver para que debatamos pero la evaluación va a ser así en este intercambio no va a haber otro tipo de evaluación para mí es re importante la participación así que bueno me quedaría hablando un montón de tiempo más pero ya hay gente que me avisó que está sin batería que se tiene que ir así que por hoy cerramos acá creo que estuvo muy bien y la próxima abordamos esto del rol y las funciones del cuidador y la cuidadora si les parece bien a todos y todas gracias por la atención y de verdad gracias por la participación que me pareció que hoy se notó bastante que ya se van animando más así que bueno ya los dejo y las dejo en libertad bárbaro buenas un besito hasta el miércoles a todas chau chicos y el domingo a votar con memoria chau hasta el miércoles chau